saludos gente hoy nos encontramos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión se lanza una nueva actualización y de acuerdo con las redes sociales oficiales de la célula la singularidad qué es lo que dice que lo que sabemos pues para empezar nos dice principalmente que se acaba de cargar el trineo de santa claus claro que sí vamos a ver si es cierto para ello nos tenemos que dirigir a el más allá este evento ya lo habíamos terminado anteriormente antes de la es de creación de este canal tenemos ya completado es de todos los todos los requisitos que este esta parte del juego rey solicita o pide y es algo bastante padre la verdad que tenemos a alfa centauri es el vecino más cercano al sistema solar pero qué es lo que queremos queremos ver a santa claus dónde está santa dónde estás aquí tenemos a james web donde está donde está aquí tenemos a la tierra que está james web este debe de estar tierra y efectivamente aquí está santa hay qué bonito la gente está padrísimo si no has actualizado que esperas corre a actualizar tu juego de la célula de la singularidad y obtén la vista de la vista de santa claus dándole la vuelta al planeta tierra a este hermosísimo a qué padre está santa en el espacio claramente vamos a reducir tanto la velocidad ok se ve increíble la verdad así que ya lo sabes corre y actualiza tu vídeo tu juego de la célula a la seguridad y ya está disponible en play store para que puedas admirar a santa y ya me parece que es rodolfo el reno si este anuncio te gustó tanto como yo lo disfruté reacciona dale like y comparte suscríbete a este científico navideño honguesco y delicioso canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como éste yo soy near efxon y te digo mantente celular mantente singular camina a la singularidad nos vemos en otro nuevo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo la semana nos vemos en el próximo vídeo un vídeo no 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 Gracias.